como están amigos lectores bien hoy les traigo un libro de poesía un libro que cumple 100 años nada menos y lo escribió nada menos que jorge luis borges el libro se llama fervor de buenos aires y parece mentira pero fue una edición de autor que constaba de 300 ejemplares no tenía numeración las páginas y la tapa del arte de tapa y el dibujo de tapa pertenecieron a nora borges que era la hermana de jorge luis borges este libro a pesar de que han transcurrido 100 años es un libro de una gran vigencia y una gran maestría que ya se notaba en borges desde su primer libro hay una marcada unidad del sentimiento y de la forma poética que se repetiría en borges diríamos de ahí en adelante esta unidad poética se establece mediante la trazada geografía muy lírica de un buenos aires en que las calles plazas casas de la ciudad se refunden para dibujar una tenue silueta sugerente del buenos aires de finales del siglo 19 junto con los libros de poesía que vendrían luego como luna de enfrente y cuadernos de san martín forman una trilogía poética en esta trilogía se concreta una misma atmósfera que los unirá férreamente una unidad temática general una expresión sencilla con los rasgos definidos de precisión elegancia y armonía que serían una de las características de borges y en los tres poemarios se parte de lo trivial y cotidiano al planteamiento de preocupaciones metafísicas perdón o esencialmente humanas filosóficamente esta obra marca el comienzo del camino del camino de borges podemos decir es el momento en que él sin renunciar a sus lecturas de jopenhauer de kent de berkeley o de hume deja de ser un estudioso de la filosofía para ser un verdadero poeta es decir transformó los problemas que abstractamente llenaban libros y cátedras los transformó en materia viva para su propia búsqueda literaria y poética según el mismo borges este poemario concentra la totalidad de su obra miren lo que dijo él pienso que nunca me he alejado mucho de este libro siento que todos mis otros trabajos sólo han sido desarrollados y desarrolló de los temas que en él toqué por primera vez y siento que toda mi vida ha transcurrido volviendo a escribir este único libro imagínense la importancia de fervor de buenos aires que en la edición centenaria ha sido reeditado por varias historiales principalmente la que más económica es sudamericana repito amigos fervor de buenos aires de jorge luis borges más no podemos pedir cierto bueno esta columna pertenece a la cultura del payaso mi nombre es juan carlos 10 y como siempre les digo y con esto me despido qué maravilloso que es leer hasta el próximo libro